Gloria a Dios hermanos, me da mucho gusto de estar con ustedes una vez más trayendo este año nuevo, hermoso que está por entrar, estamos viendo las aguas y la naturaleza que Dios ha hecho, que le dijo a las aguas hasta aquí, estamos viendo, aleluya, el hermoso sol, aquí está la pastora con nosotros, aquí está la pastora, estamos viendo el sol y de rato va a salir la luna, la luna está por allá. Y entonces hermanos, estamos con la expectativa de lo que Dios va a hacer exactamente en un año, en un día más, traemos el año nuevo y queremos saber, como dice la Biblia, sin visión el pueblo de Dios padece, entonces es importante que tú puedas llegar puntualmente a las 8 el domingo para empezar a poner en perspectiva la visión, y la grandeza que tú vas a recibir en este año del 24, aleluya, que no iba a pensar que todavía no vendiera el rapto en este momento, pero Dios nos ha dado otra oportunidad más. ¿Qué dice usted, pastora? Estamos súper gozosos, es el año profético, el año en el cual Dios nos invita a prepararnos, prepararnos para todo lo que Dios tiene. ¿Por qué prepararnos? Porque vienen grandes victorias que requieren que estemos listos para recibirlos y caminar en ellos. Y como ven estos lentes que traigo yo, hermano, el año que entra va a ser un tiempo tan brillante y tan hermoso, respectiva a lo que Dios va a hacer, que todos vamos a tener que tener nuestros lentes juntos. Gracias a Dios, Padre, por otro año en el año. Les invitamos a participar y gozarse con la cena, el servicio, traiga a su familia desde las 8 y media, estaremos ahí para hacer el mapa de nuestros sueños, de nuestra visión, de nuestros planes, y también cenar y después entrar al servicio, alabar a Dios, hay libertad en la casa de Dios, a declarar grandezas delante del Señor en su casa y recibir la palabra que nos prepara para el año 2024. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana de 8 a 8 y media estaremos comenzando. Ciertamente tu vida está bien, pero con el Señor va a ser mejor. Bendiciones.